Como bien sabéis, ayer saltó el tema otra vez del Barça Gate, lo va a explicar mi amigo Adrián Sánchez ahora para que lo entendamos todo y él es uno de esos youtubers, como os he contado antes, que estaba en el rondeando con Albert LeSan y que decidieron irse porque se olían todo lo que iba a venir del Barto o del Barça Gate, según lo queráis llamar. ¿Vale? Ayer salieron nuevas informaciones, ya digo, un vídeo completísimo de Adrián, pero quiero también, en vez de leerlo yo y comentarlo yo, quiero que también veáis una opinión de alguien que estuvo dentro, ¿vale? Ahora en un rato en directo y en próximos capítulos en los vídeos veremos entrevistas a los periodistas que sueltan cosas muy gordas, ¿vale? Sueltan cosas muy gordas sobre las informaciones de dinero pagado por parte de Bartomeu a periodistas como Marsal Lorente, como Albert LeSan, el que acabamos de escuchar, y que les dejan muy mal lugar. Gente, le damos like y nos suscribimos para ayudar a que el canal crezca. Venga va, vamos a escuchar a mi amigo Adrián, que le mando un besazo desde aquí. Bueno, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Estaba pues inmerso, ¿no? Como siempre preparando el vídeo de noticias, estructurado, lo vais a tener, pero lo vais a tener más tarde, porque no quería comentar nada de esto, pero al final, bueno, me siento obligado. Y me siento obligado porque ya hice un vídeo hace muchísimos, muchísimos meses atrás, cuando abandoné el Rondeando, programa que presenta y presentaba Albert LeSan, y os conté mis motivos, y os dije, oye, lo dejo por esto... Oye, chavales, y si me compro una barra como esta, para colgar camisetas antiguas, aquí, para ponerlas ahí detrás, estaría guay, ¿no? Que conozco a los periodistas que están investigando lo del Barça Gay, del Bartogay, llamadle como queráis, y no me gusta que se me relacione con un programa que presuntamente está siendo investigado por cobrar de Bartomeu. Dije esto, tenéis el vídeo en el canal este, o en el canal secundario, ya ni me acuerdo, no sé si lo expliqué hasta en Twitch, imagínate. Os lo conté todo, y mucha gente vino aquí a insultarme, porque claro, el señor Albert LeSan dijo que era mentira, que no habían pruebas, y que era una investigación, y que no sé qué. Tremendo, ¿eh? Se cierra una parte de la investigación del Bartogay, una parte, porque la investigación va a durar años, porque hay muchas cosas metidas ahí, y se cierra con los nombres de los periodistas que sí cobraron, con pruebas, ahora ya sí, de Bartomeu, para limpiar su imagen en sitios públicos, ¿no? En programas, ¿eh? De ámbito público. Marçal Lorente y Albert LeSan. Vamos a leer el tuit con la información, y os voy a dar mi opinión, y sobre todo voy a mandar un mensaje a todos aquellos que vinieron aquí a tacharme de que yo era mal compañero, o no sé qué, y que me lo estaba inventando. Yo no suelo inventarme nada. Estaría guay, ¿a que sí? Estaría guay esa barra, ¿eh? A ver, algo que yo conozco personalmente a Adrián Sánchez, y algo que tengo claro es que es un tipo muy íntegro, y que se fue en un momento bastante en auge para ese programa, y que le podía haber ido muchísimo mejor las cosas a niveles de exposición, de suscriptores, y de fama y demás, pero decidió apartarse porque también es muy sabido, ¿eh? Muy sabe dónde meterse y tiene mucha calle, por así decirlo, para que me podáis entender, ¿vale? Yo me acuerdo que ese vídeo, ahora mismo no te lo sé buscar, pero está en el canal, está, y es cuando estábamos empezando con este canal. Me acuerdo perfectamente que yo me quedé alucinando porque yo no entendía nada, luego lo hablé con él y le dije, Adri, no entiendo nada. Me lo explicó ya con palabras reales y dije, ah, ok, vale, no he dicho nada. Pero por eso quería que esto lo contara a él porque es uno de los... Puede llegar a ser uno de los daños colaterales. Y me creo que de aquí a unos días le salpique ligeramente, le salpique ligeramente también toda la mierda a Adrián Sánchez, a Víctor Palacios, al 10 del Barça y a todo el mundo relacionado con ese programa. Aunque no tengan nada que ver. ¿Adri? Ya os digo, o sea, no suelo inventarme nada porque creo en esta profesión tal como es. Limpia y transparente. Vamos al lío. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Más que Pelotas. Ya os digo, el vídeo de noticias lo vais a tener, lo que lo vais a tener un pelín más tarde porque creo que esto era de honor tocarlo y sobre todo, o sea, que me sentía un poco obligado porque al final es un tema que me ha tocado de lleno, que me tocó en su día, que lo expliqué y que tuve un montón de represalias por contarlo tal y como era. Que esto no lo he contado nunca en público, pero vamos, fue así. O sea, prácticamente me estaban intentando obligar a que borrara mis tweets y mi vídeo explicando que mis amigos y compañeros Sol de Vila y Sergi Escudero me habían contado que dentro de la investigación pues habían salido ciertos nombres y que seguramente uno de ellos era pues Albert LeSan y que no quedaba bien y que no sé qué. Bueno, yo decidí por mi propio pie irme el rondeando, contar mis motivos. ¿Veis? Esto es. ¿Veis? Para que veáis. Para que veáis cómo es la movida. Y se tomaron unas represalias a nivel interno personal, que no voy a desvelar aquí, pero bueno, los típicos mensajes tal, como un poco incitándome a que borrara esto que en teoría era todo falso. Ya hay pruebas, como os digo, información de última hora, en el caso Barça Gate o Bartogate, los Mossos incluyen pagos a periodistas como una de las ramas, una de las ramas solamente, ahora hablamos de esto, para el control de la opinión pública que tenía que ejercía Bartomeu. Periodistas como Marsal Lorente y Albert LeSan, o sea, los periodistas eran, cita la información, Albert LeSan y Marsal Lorente, se les pagaba a través de terceras empresas interpuestas y en conceptos ficticios. Esta es la información. Ojo, eh. Es que es una movida córdala lo del Barça Gate este, eh. Y sobre esto os quiero dar mi opinión. Primero, me parece surrealista lo de una de las ramas que tenían para control público, o sea, ni Al Capón en sus días, eh. O sea, una de las múltiples ramas. Segundo, los nombres, Marsal y Albert LeSan. Yo sé que también hay, no como nombre de periodista puro, sino como empresa, también presuntamente estaría metido Culemanía. Eso lo digo yo como enfo... El Culemanía, el Culemanía a punto estuvo de tragarse los dientes con cierta gente. Y hasta ahí voy a leer. El Culemanía fue muy de listo y ahora ha salido que le están pagando. Culemanía, qué ridículo espantoso has hecho, eh, dándotelas aquí de prensa libre, eh. Joder, eh. Esa es la escoria, una de las escorias que hay en Twitter, eh. En cuanto a información del Barça o en general, eh. Culemanía, no le sigáis. Es más, tiradle la cuenta si podéis, de verdad. Qué asco, qué asco de medio de comunicación, de verdad. Información ya, que lo sepáis. Que también estaba por ahí. Culemanía, Albert LeSan y Marsal Lorenz. Entonces esto, me llegó a mí esta información en su día, porque Sergi Escudero y Adrián Sol de Vila, tengo una gran relación con ellos porque son brillantes. Recordad que gracias a ellos salió todo lo que salió de Bartomeu, eh, con el libro aquel que me regalaron. Gracias a ellos, o sea, la policía investiga gracias a estos señores. Imaginaos si quieren al Barça estos señores. Pues ya me advirtieron un poco tal y entonces yo decidí plegar. Yo no quería estar en un sitio que me estuviesen relacionando constantemente con presuntos pagos y tal. Sea verdad o sea mentira, yo no quería estar ahí. Lo expliqué, como os digo, se tomaron unas represalias así a nivel interno, no sé qué, una presión. Me bloquearon de todos los lados, no puedo ver en el Twitter ni nada, me bloquearon de todos los sitios. Es verdad. Pero yo me sentía limpio porque había hecho lo que moralmente entendía. Otros compañeros no lo hicieron. Lo pasó mal, Adri, eh, lo pasó mal, eh, ya os lo digo. Lo pasó mal en ese tiempo. Estaron ahí y ahora cada uno que dé sus explicaciones. Yo lo hice a tiempo. Dicho esto, es feísimo esto, ¿no? Es feísimo. O sea, es terrible. Terrible, terrible. Yo sé que van a seguir diciendo tanto el uno como el otro, que es mentira, que no sé qué, pero bueno, ahora estamos ya viendo como una parte del caso se está cerrando y ya están los nombres con las facturas, con empresas ficticias y supuestamente conceptos también ficticios. Terceras empresas, empresas pantalla, digno de la mafia, ¿no? Unos dirán, no, que sí, publicidad. Otros dirán, no, es que era por rendimiento, no sé qué. Conceptos ficticios significa esto, ¿no? O sea, yo te puedo pagar a ti, que me estás viendo, y ponerte en concepto publicidad. Luego, ¿eh? Sacar ahí una bufanda. Pum, pam, pim. Y bajo mano y traca, traca. Presuntamente. Es que lo explica muy bien, tío. Estoy callado, de verdad, os lo prometo, porque es que lo explica tan bien. O sea, vivir en Matrix, la vida tan... Uf, madre mía. Pero bueno, me alegro que salga esto, en parte, y egoístamente me alegro que salga esto, porque, además, yo avisé a compañeros que estaban ahí dentro del programa. Dije, cuidado con esto, porque, os vuelvo a repetir, estos señores, Sergi Escudero y Adrián Sol de Vila, que nadie se olvida este nombre, no mienten. No mienten. Estos señores son los que destaparon todo el tema del Bartogate. Nadie hablaba de eso, y estos señores fueron allí con todo el material, los Mossos de Escuadra, y dijeron, esto es lo que pasa. Y de ahí la moción, etcétera, etcétera. Se merecen una estatua, ¿eh? Cubala, Cruyff, Messi y Adrián Sol de Vila y Sergi Escudero. Exactamente. Se merecen una estatua. Bueno, de hecho, le tienen un premio, inclusive, ¿no? Sí, directo a esta hora, con todo el tema del Barça Gate y demás. Estoy probando nuevos horarios para hablar de salseo. De lo otro hablamos esta noche igual, como siempre. Por hacer periodismo de investigación. Entonces, yo ya avisé, y también avisé a los responsables. Le dije a Lesano, oye, yo no quiero estar... Pam, 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 pam. Pero, aún así, decidieron dejarme a mí de mentiroso, de resentido. Ahora, que Dios reparta suerte a todo el mundo y que reparta lo que tenga que repartir a cada uno también. También, sobre todo a nivel público, como intentaron hacer conmigo. No pudieron porque, gracias a Dios, nuestra comunidad es gigante. Y sabéis que yo soy un tío transparente. La gente que me encuentra por la calle o, bueno, sabéis que yo soy un tío que dice las cosas como son. Ya está. Y si la porta me gusta lo digo, y si no me gusta lo digo, y si este fichaje es malo lo digo. O sea, sabéis que se me puede tachar de mil cosas, pero que yo de vendido y de cosas raras, nunca. O sea, soy más natural y más de barrio que un columpio. Eso es verdad. Y le ha costado algún problema y conflicto por su trabajo, ¿eh? Entonces, me alegro. Os lo juro. Y a lo mejor queda feo, ¿no? Que lo diga, pero me alegro que haya salido esto, sobre todo para limpiarme a mí la cabeza. Porque yo ya sabía que era verdad. O sea, a mí la imagen no me la tiene que limpiar nadie, pero yo ya sabía que era verdad. Entonces, para limpiarme la cabeza del runrun ese que he tenido durante muchísimo tiempo, de que me quise ir de unas buenas maneras, tampoco sin decir nada, y que me trataron fatal, ya os lo digo. Bloqueándome de todos los lados, en directo en sus programas, decían que si los youtubers estos que no valen para nada, que van de no sé qué... Buscadnos los programas, están ahí los vídeos. Sí, sí, eso es real. Un YouTube antiguo. Es real. Que si no sé qué, que van de listos, tal. Tan de listos no íbamos. Y una vez más, se demuestra que el nuevo periodismo, la gente joven, Adrián Sol de Vilas, Ezequiel Cudero, nosotros, la gente... Es más, como se le ocurra al verle San, y no es una amenaza, es una realidad. Yo no soy nadie, soy un youtuber enanísimo. Como se le ocurra al verle San sacar mierda, o de Palacios, o de Adrián Sánchez, me pongo durante un día entero a buscar todos los programas de YouTube de aquella época y recortar todas las hostias que les dieron cuando se fueron. Como pase lo hago, y sabéis que no me cuesta porque además me encanta. Y ahí ya quedaría muy mal porque a lo mejor ese vídeo no lo subo yo, se lo regalo a ellos y que lo suban ellos que tienen más gente que les ve y más gente que va a entender esto. Espero que le San no diga nada. Y espero que le San se quede con esos tweets que ha puesto, ese comunicado, la verdad, bastante lamentable, que ahora pasaremos a ver, pero que se me había olvidado buscarlo, y que no diga nada más. Este joven, y que tiene sobre todo ímpetu de conocer y de investigar, no de sentarte aquí a leer un periódico, sino de investigar. ¿Por qué? ¿Por qué esta noticia? Sale en el Sport que van a vender a no sé quién. Bueno, pues voy a hablar con el club a preguntarle. Eso es hacer periodismo. Por eso hago cada día vídeos de noticias por la mañana, y por eso me pego horas para hacerlos. Porque investigo, porque contrasto. Y en esto también lo hice. Y el tiempo me ha dado la razón. Me alegro de que las nuevas generaciones seamos diferentes a las antiguas. Y repito, en manos de jueces. En eso ya no tengo nada que decir. Confío en la justicia, y sobre todo, gracias a todos los que me apoyasteis y me creísteis. Hombre. Y a los que no, pues... A mamar. Ya os avisé. Hasta luego. A los que no, ya os avisé. Y es que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Por cierto, quiero buscar así rápidamente en Twitter lo que dijo Albert LeSan en el día de ayer. A ver... Albert LeSan. Voy a buscarlo. Dame un segundito. Y así os pongo los... Los... Los vídeos... Se ha ido de redes. Se ha ido de redes. Parece ser. O me tiene bloqueado o algo. Ah, no, no. Míralo aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí. Bueno, aquí tenemos el Twitter de Albert LeSan. También, digamos, que ayer puso estos tweets diciendo, hablo por mí y solo haré un comunicado. Es absolutamente falso que yo haya cobrado un solo euro del Barça. Se firmó un contrato de publicidad de 2.000 euros mensuales en el que se anunciaba a las tiendas del club. Y ahí están los programas. Lógicamente está todo en manos de abogados. El primer año de contrato era con la Junta de Bartomeu y el segundo con la Junta de La Porta. Y el contrato no era conmigo, sino con la productora del programa por publicidad. Y por último, el programa apoyó a la candidatura de La Porta y en YouTube están todos. Para acabar, explico mi relación personal con La Porta. Éramos muy amigos, nos enfadamos unos años por un tema personal, nos abrazamos y perdonamos en un plato. Y desde entonces, muy amigos otra vez. Y lo apoya al topo de las tres elecciones desde que nos perdonamos. Para que veáis cómo funciona este tema de los amiguismos. Es tremendo, es tremendo.